... ¿Cómo agradecer tanto esfuerzo de tantas gentes? Pero pensamos que esto se hace en el curso de este programa y lo haremos con la propiedad respectiva. En esta cuarta muestra de la clase Kirapapense, esta exposición solo pintura homenaje al maestro Javier Vález, Miñar y a Samuel. Queremos destacar la presencia en primer término del regidor Víctor Sané La Huerta que aporta la representación de Javier Alcántara Torres, presidente municipal de Gaudato. Agradecemos la presencia de Víctor. Muchísimas gracias. Se encuentra con nosotros el licenciado Ramiotón y Conrera Chávez, presidente del Consejo de INJAR, Instituto Municipal de Cultura y Arte de Educación. Antaña Solorio Abreu, directora general del INJAR. Gracias a su parte. Y Carlos Soto Martínez, regidora y presidenta de la Comisión de Cultura. Gracias a su parte. Ceci Vázquez García, regidora de Ayuntamiento. Muchas gracias. André Olmos Villegas, director del Museo de la Ciudad. Gracias. Sanito Barrera, representante del Comité de la Plástica y la Patencia. Sanito Barrera, representante del Comité de la Plástica y la Patencia. Hay días en la historia de Irapuatón que quedan marcados para siempre por ser referentes de eventos de cobertura mundial. Hay días en la historia del arte a nivel mundial en donde queda plasmado el nombre de un irapuatense considerado el último Estadón en el Moralismo Mexicano. Y también hay días como este en el que al recibirlo y al saber que está con nosotros, nos sentimos todos verdaderamente afortunados de saber que está aquí y ahora el maestro Salvador Navarro. Y destacar también la presencia de alguien que, pues siendo honestos, parece que fue 1971, 71 pariente, que la vida nos unió y nos ha hecho, pues primero que nada, que un gran amistad y ahora saber que también es poseedor de obras y de ejércitos para estas nuevas generaciones. Mi querido Federico Ramos. Muchas gracias. La lectura de un maestro del libro de Javier Vázquez Estupiñán, y a San Marte, la lectura, la semblanza, tiene que ser dar a ustedes en voz de un artista en toda la exención de la palabra, de un artista que tiene esa gran fortuna de ser nacido en esta tierra noble, gentil y hospitalaria que es Irapuá. Así que, para tal efecto, dejamos los micrófonos en las competentes manos de mi querido Charla Carrera. Si eres tan amable, Charla. Muchas gracias. Buenas noches, no tengo la voz como Luis, pero les voy a hablar un poquito, una semblanza leve, el maestro de San Marte. El maestro de San Marte, Francisco Javier Vázquez Estupiñán, es un pintor y escritor mexicano. Su trabajo visual se encuentra directamente articulado con la música. Cuenta con estudios en la Academia de San Carlos de 1969 a 1972. Es considerado por Carlos Montemayor como el tercer gran artista de Guanajuato, con Padre Rivera y José Chávez Morales. Cuenta con más de 400 exposiciones colectivas e individuales en museos y galerías en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Y a San Marte, ha participado como baterista y con improvisaciones visuales desde 1978 hasta la fecha. Además, ha realizado múltiples escenografías para conciertos de jazz, música popular y clásica en eventos en los coros. Creo que tenemos uno de los personajes más representativos de la cultura mexicana en el mundo. Entonces, yo les pido otro aplauso para el maestro. Gracias a San Marte. Gracias. Muchas gracias a San Marte. Llega el momento de escuchar de viva voz el sentir de alguien que en cada pincelada y en cada obra nos ha entregado lo mejor de sí mismo y evidentemente en cada obra también deja plasmada toda esa aportación para las presentes y las futuras generaciones. Escuchemos enseguida las palabras del maestro Javier Vázquez Piñán y Azahua por el aplauso que él se merece. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Desde luego estoy feliz de estar en mi pueblo, mi tierra. Ayer o anterior tenía una pequeña discusión de hablar de los pueblos o de pensar que cuando uno se refiere a su pueblo es despectivo. Pero en realidad no todos somos de pueblo y muchas veces se piensa que en Nueva York es la turbe de hierro pero en este caso también es un pueblo. Es un pueblote lleno de edificios, de jazz, de museos pero finalmente en la aldea global está llena de pueblos. De manera que no tomemos despectivamente el tener el arraigo por un pedazo de tierra donde nacimos que toda la vida será nuestro pueblo. Entonces, Irapuato, maravilloso. Siempre tendré ahí la fresa y la canasta como decía mi padre, su poema que algún día me lo encuentre completo porque lo he tratado de reconstruir. Es un poema que evidentemente retrata al Irapuato de los años 50 pero que mucho de este Irapuato sigue siendo vigente. Por otro lado, ya hablando de arte es un gusto también encontrar en las paredes de este museo y prácticamente digamos que un mano a mano entre mi trabajo y los jóvenes valores del arte irapuatense hay por ahí unos 40 artistas más o menos en las salas de este museo que son una muestra de lo que se está haciendo en Irapuato pero también una muestra de que tenemos que trabajar de que la invitación a todos ellos que ya tenemos varias ideas que ya les estuve platicando con Atala para que las lleve a quien tenga que decirle esas ideas que son de progreso, de trabajo y efectivamente invitar a todos estos jóvenes artistas a que le entren a la verdadera chinga del arte. Si quieren ser pintores hay que chingarse un buen rato nada es gratis y si solamente quieren divertirse y ser pintores domingueros también se vale. O sea, los dos caminos existen pero si quieren llegar a algún lado en el camino del arte es una gran exigencia una gran disciplina una gran entrega una gran pasión y bueno, aquí tenemos ejemplos como estos dos amigos maestros, colegas y hermanos mayores Federico Ramos y el maestro Almaraz son dos grandes ejemplos irapuatenses que los conocí casi desde niño y que ahora los he adoptado como de alguna por un lado podría ser como padres del arte pero también en otro sentido como ya no estoy tan tan niño pues son más bien mis hermanos mayores y grandes ejemplos también de trabajo y de lo que es la cultura guanajuatense. Gracias a todos los que han hecho posible esta exposición no quiero decir todos los nombres de Atala, etc. Marco Antonio con el cual también me une un pasado extraordinario con su abuelo mi abuelo y mi papá eran grandes amigos grandes emprendedores de la cultura su abuelo en la radio mi padre en el dibujo en la publicidad en la ocurrencia la bohemia y también la borrachera aunque me dice Marco que su abuela no era tan borracho pero mi papá sí entonces se tomaba las que le tocaban al pollo Contreras pero le hicieron muchas travesuras juntos y si efectivamente la radio del grupo Contreras se forjó por aquellos años y me tocó vivir de niño eso ir a las entrevistas cuando veníamos con el equipo de fútbol de México íbamos a que nos entrevistaran ahí a la radio y nos sentíamos muy interesantes pero bueno creo que la cultura en Irapuaco lástima que no puedo venir Ricardo pero bueno le mandamos el mensaje que ya no sabe que hay que chingarle por la cultura de Irapuaco que bueno que va a estar otro rato aquí tenemos oportunidad de molestarlo y de hacer travesuras porque tengamos un Irapuato que crezca no solo como está creciendo económicamente en población desgraciadamente también ya tenemos este maleantes suficientes para que nos dé un poco de miedo pero bueno en ese sentido el arte siempre será un fomento siempre será algo que nos alivie que nos haga mejores personas acérquense al arte desde cualquier lugar si quieren hacerlo de una manera entregada como ya lo dije el camino es difícil pero si no acérquense disfrútenlo vivan con arte siempre tengan un libro un disco una pintura una fotografía bailen compongan y que Irapuaco tenga tantos artistas como el progreso que ha alcanzado en otras cosas todos podemos luchar y esta casa de Irapuaco este museo es una plataforma extraordinaria entonces disfruten el arte de los jóvenes maduros contáquense de eso y traten todos de pintar y manifestar su parte de arte en Irapuaco gracias y salud por Irapuaco aplausos salud esto me recuerda mucho aquella apreciación que dicen vine hasta las manitas pero eso es de otra historia cuando los puercos eran curtidos para usarlos guardar el ruquito de mi sanguíno pero hasta las manitas ahora Sanito el elixir de la inspiración es necesario que sea aprobado también por mi casa me llevan a equipar el trago de la música para decirles voy a regalar en Irapuaco ¿por qué somos cocayos? nacimos en el mismo año 1951 no se nos nota ¿verdad? no no se nota los consejeros del Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación amigos aquí presentes ustedes van a ser testigos de calidad de todo esto que hoy ocurre esto es parte del trabajo intenso que realiza a partir de su presidente de su directora la la obra de Georgina Rodríguez de Javier de Navides de Fernando Vera de verdad es extraordinaria son personas que hacen tanto por el acuerdo que no se nota y ese es el valor que tienen los consejeros que son hombres y mujeres de talento cuya labor tiene una dosis elevada de discreción pero de mucho resultado a partir de este momento y aquí es donde se conjunta todo si pueden ver hay una escenografía que bueno hoy somos muchos pero la van a apreciar la escenografía es parte de un trabajo excelente de alguien que en el acuerdo se ha convertido dicho sea con propiedad de una autoridad de todo esto que si el catering que si el new age que si el launch son conceptos muy elevados de Juan Lora su talento tan grande que es proporcionalmente igual a su aspecto físico y en este mar de agradecimientos queremos dejar un espacio muy especial para la entrega de un reproducimiento muy merecido a Javier Vázquez Escupiñal y a Samuel este reconocimiento que entreguen las autoridades pero si que quede claro autoridades que representan el sentir de una ciudad como esta que es Irabuato ustedes llevan impreso precisamente el afecto en esta obra del escritor Héctor Peralta que la verdad se subió Héctor Peralta Fernanda me pudiéramos suplicarte de poco de que la lejos porque es sobra a la vez de los estudios Héctor Peralta ¿Dónde estás Héctor? Bien En tanto en tanto pedidos de la mañana a la licenciada de la doctora de la doctora de la doctora de la doctora del consejo de la UCAR y a la doctora de la directora general de la UCAR por favor le entreguen este merecido hermosísimo y muy emotivo de Red Policía para Artíbal Pásquez es muy grande ya se llama con lo que decía y a todas solo está la altura del reconocimiento para ya se llama Manos extraordinarias tanto ahora que les ha entregado que no se piense que para los participantes en la cuarta muestra de la clase que la cuatel se va a reconocimiento no hay será entregado en el mes de septiembre y no dudo perdón si me anticipo que en un evento de esa altura más o menos porque también estos artistas y ya el maestro y a Samuarta por favor tienen mucho que exponer y mucho que decir a través de lo que ha plasmado muy buenas noches a todos que emoción se siente la vibra tener al maestro Almaraz Federico Ramos y a Samuarta tantos artistas más de 40 artistas que participaron en esta ocasión con lo cual se verá favorecido el ámbito cultural de Irapuato sin duda las obras que integran esta cuarta muestra de la plástica Irapuatense su edición 2018 delatan lo inagotable del abanico cromático lo ecléctico en el uso de las técnicas para dar vitalidad al trazo la infinidad temática que logra trascendencia al momento de ser admirada pues son el medio ideal para dialogar en la artista y en los espectadores y en medio de esta algarabía cultural me es grato brindarle un digno reconocimiento al cual acabamos de entregar a la trayectoria humana y artística del maestro Yasamuara y digo también humana porque siempre siempre ha estado aquí cuidando lo que estamos haciendo en Irapuato siempre muy pendiente siempre muy generoso y es considerado en uno de los tres pilares de la plástica bueno es considerado uno de los pilares de la plástica Irapuatense y en esta ocasión nos va a presentar una parcialidad de su creación artística titulada solo de pintura yo quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso a Yasamuara al maestro Almaraz a Federico Ramos y a todos los artistas que en esta ocasión nos va a presentar a la ciudad y nos va a presentar la ciudad gracias por la necesidad el resto tan especial ¿Te quito esto? ¿Están dando el consejo? Claro que César Gordillo también ha hecho su aportación. Vamos a hacer un conteo. ¿Les parece bien para que se dé el corte del listón? ¿Me ayudan ustedes al corte? ¿Tres? ¿Dos? ¡Corte! El aplauso, por favor. Esta carta nuestra de la plástica y la potencia exposición Soy Pintura, homenaje al maestro Javier Vázquez de Sipiñán de Samuart, ha quedado oficialmente abierta para ver el plástico de todos ustedes que tan gentilmente hacen de esta noche algo muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!